¡Chicos! 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 Sus vivas Sus vivas Porque su cuerpo tiene sabor Porque bailar no me hace la mejor Porque su cuerpo tiene sabor Porque bailando ya está mejor No hay saber que se levantó a papá, mi corazón ¡Es el grupo de mi pueblo! ¡Es el grupo de mi pueblo! ¡Es el grupo de mi pueblo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El ritmo que te mueve! ¡Qué ritmo, chicos! ¡Qué ritmo!